Pues, ¿qué es donde trabajas o quieres estar representando? Por favor. Carlos Alberto Gutiérrez, director de la maestría en gestión pública de la Universidad de Santander. La innovación social es un componente interesante dentro de la estructura del programa. Dado que manejamos desarrollo social, manejamos toda la parte de gestión pública y la parte de política. Como política es la respuesta que la institucionalidad le da a las problemáticas y demandas que hay por una comunidad, que hay por un territorio, en busca de sostenibilidad, en busca de competitividad, en busca de inclusión y en busca de mejoramiento de la calidad.